Hola, hola, buenos días hermosas, hermosos, ¿cómo están? Espero se encuentren increíblemente bien el día de hoy. Les quiero mostrar los avances que hubo en la casa esta semana. Estoy contenta porque llegó la madera para el deck y también otro material que se llama chucum, que es un recubrimiento que se utiliza especialmente o más comúnmente en Yucatán. Entonces vamos a darle ese acabado a lo que va a ser la recepción y llegó el día de ayer. Entonces pues esos son buenos avances. Ya se pintó por completo lo que va a ser la primera sala de juntas o la primera habitación, por así decirlo. O sea, se le están dando ya acabados finales. Hay un montón de cosas todavía por hacer. El día de ayer hubo junta con la jefa, digamos el cliente, para ver cómo veía los avances. Y pues les platico que hacer un proyecto así seguramente ustedes se imaginan es muy diferente a decorar tu casa o hacer algún cambio en tu casa o en la de algún conocido, algún amigo. Porque aquí pues tienes que entregar resultados a alguien que está pagando o que está invirtiendo su dinero en una propiedad o en su casa, ¿no? En este caso es un negocio pero pues también aplica en su casa y es muy diferente cuando yo les he platicado. Ustedes mismas saben una cosa es decir, bueno, esta es mi casa y aquí yo hago lo que quiero y lo que puedo. Y pues les guste o no, es mi casa, ¿no? Aquí vivo yo, no viven ustedes. Pues en esta situación pues no funciona así. El cliente tiene que estar contento y en este caso al tratarse de un negocio pues sí, al grueso de la gente se tiene que sentir cómoda con lo que va a haber. Entonces pues es una cosa muy muy diferente, un reto muy grande. Ahora otra cosa es que, por ejemplo, en el video anterior me comentaban, ay, a ver si luego haces cambios así en tu casa y bla, bla, bla. No, o sea, me comentaban. Yo quiero pensar que es con la mejor de las intenciones pero pues vamos a ser sinceros. Para hacer grandes cambios se necesitan grandes presupuestos. Entonces pues cada quien a sus posibilidades hace lo que pueda. Este es un proyecto totalmente diferente a lo que usualmente podemos ver de un cambio de casa, ¿no? Aquí se está invirtiendo lo que se necesita invertir para hacer los cambios necesarios. Y pues eso en nuestras casas no siempre o casi nunca es posible. Ustedes y yo lo sabemos. Entonces pues no podemos comparar un proyecto en casa con un proyecto de este tipo. También me preguntaron un montón. No sabía que eras decoradora, no sabía que eras interiorista. Yo les estuve platicando durante varios meses que me he estado preparando muchísimo para poder hacer este trabajo. Y pues ahora tengo la oportunidad. Los interioristas regularmente en un principio estudian arquitectura y luego toman una especialidad. Y yo pues aquí lo que estoy haciendo es otro tipo de trabajos. Pero pues todo bien. No, no te preocupes. Entonces, bueno, me voy a salir porque vendrá Claudia aquí a la oficina. Y pues mientras yo les voy a ir mostrando cositas de allá afuera, ¿va? Este me dijo Claudia que regrese en un momento porque va a ir a checar otras cosas. Claudia es la chica que asiste haciendo la limpieza aquí. Entonces pues va a hacer unas cosas y luego ya regresa. Pero de cualquier manera voy a ir a mostrarles pues avances. Está bien oscuro ayer. Llovió bastante fuerte. Ya ven que ahorita pues hay un... No sé si sea tormenta tropical o qué. Porque la verdad ni noticias he visto. Pero pues nos llegaron las lluvias. Que bueno, por cierta parte aquí la verdad es que sí me agobia un poco que llueva durante el día. Porque eso va retrasando cosas que se tienen que hacer en el exterior. Entonces pues bueno, para unas cosas no tan bueno para otras. Pero pues ahora sí. Vamos a ver los... Los progresos de esta semana. Ya queda mes y medio más o menos. Mes y días. Sí, como mes y medio para tener que entregar el proyecto. Entonces se empieza a sentir mucho más tenso. Porque pues uno quiere ver avances, avances. Y pues todo lleva a un proceso. ¿Verdad? Y pues estoy muy contenta de poder platicar con ustedes también. Porque creo que hace mucho que no me sentaba así frente a cámara para hacerlo. Y yo todavía tengo mi letrerito de cumpleaños. Porque ya saben que solamente a mí me gusta festejar todo el mes. Aunque este mes no me ha sido posible. Estoy muy contenta con lo que estoy haciendo. De hecho les quería mostrar... ¿Dónde los puse? Aquí está. Ya tengo otro de los colores que vamos a poner en otra de las salas. Es este. Y me lo voy a llevar para mostrarles. Bueno, de hecho tenía tres. Estos son de la marca BERT. Que es la que venden en Home Depot. Este. He comprado algunas de cómics. Y hay una cosa bien peculiar que les quiero platicar. Pero mientras les voy mostrando. Este. Les voy platicando. Pues parece ser que sí iba a llover temprano. Y como les digo llegó este material. Que es el chocón. Y que se prepara con esta agüita. Y es este. Este es el color. Yo les voy a dejar una imagen que me mostraron de una fachada. La verdad estoy muy emocionada con eso. Pues aquí esto es parte del proceso. ¿Verdad? Esto es escombro y tal cual. Y aquí hay unas. Unos andamios. Ese deck ya se los. El deck, perdón. Es. Bueno, eso ya les había mostrado un poquito la semana pasada. Pero ahí ya empezamos a ver. Que tenemos las preparaciones para las conexiones eléctricas. Entonces pues eso también es una gran alegría. Y por aquí pues tenemos la fachada. Ya de lo que va a ser el vestíbulo. Porque aquí donde estoy parada es la recepción. Déjenme prender el flash. A ver si nos ayuda un poquito. Porque está bien oscuro. Fijen bien oscuro. Pero es un poquito por el clima. Porque está cubierto para. Para pintar. Porque se están pintando las vigas. Y esta es la primera. Que ya se va viendo terminada. Entonces les muestro. Este es el color que se está utilizando para todas las molduras. No, no, no. Este es el color que se está utilizando para los marcos de puertas y ventanas. Y esta es la que van a hacerse las de juntas. Como tenía estas molduras aquí. Pues se pintaron del mismo color para que sea. Pues para que combinara. Por aquí podemos ver los tonos. Y no se ven tan apegados a la realidad. Voy a intentar dejarles imágenes con más luz. No sé si hoy. De hecho aquí tiene una manera de modular la luz. Déjenme ver. Miren. Este. Está padre así. Uy. Ya vemos como se ve. Aquí ya vamos viendo como ya ha terminado. Y la verdad es que da mucha emoción ir viendo así ya. Vamos viendo ya los terminados. No, bueno, pues de este lado. Les digo, está bastante oscuro. Este. Este es el taller. Este va a ser un taller. Y este es el que voy a ir pintado del tono que les mostraba. Este. Igualmente estos marcos están pintados de ese tono. Y que es este mismo, ¿no? Se ve muy diferente con la luz allá. Como se ve en realidad. Me parece que la semana pasada no les mostré parte de lo que va a ser la biblioteca. Porque todavía no está terminada. Aquí les mostré. Aquí voy a ver unos libros. Entonces, ayer en la junta, este, se van a cambiar un poco las tonalidades y los títulos. Y como les digo, pues esa es la gran diferencia entre hacer cosas personales. O hacer cosas para un cliente. Y es que, pues, prefirió que los títulos estén en inglés. Entonces, se van a cambiar y se van a hacer las combinaciones de colores. Pero, pues, en sí la estructura se queda así. Aquí van unos leds. Me los prendo. ¡Hola, buenos días! Porque yo no sé prenderlos. Todavía no tienen las conexiones. Aquí metieron unas puertas. Y esto es parte de lo que va a ser la biblioteca. Ajá, este mueble ayer igualmente se decidió en junta. Que se va a continuar. Así, así. Todo. Hasta aquí. Y, entonces, hoy voy a ver con el chico que hace esto, pues, cómo la vamos a continuar. Y, pues, creo que ya empezó a llevar un poquitín más falta. Bueno, aquí sí tenemos más dos. Déjenme, me alejo un poquito para que... Para que vean. Y me pongo a este lado porque este es como de los espacios o el espacio más chiquito que hay en la casa. Miren. Parece un trabajo bien, bien bonito. En realidad, todas las personas que trabajan aquí son bien talentosas en lo que hacen. Por acá también ya prendieron la luz del pasillo. Entonces, pues, nos va a ayudar mucho para que les muestre. Porque la semana pasada igual estaba súper oscuro. Como aquí. Y de este lado tenemos ya. Pusieron este recubrimiento porque aquí también van a poner chucum. Y de este lado, pues, de las cosas que ya también se van terminando. Que es un lambrín que hicieron, pero no es un lambrín comprado. Ahorita les voy a mostrar un lambrín, pues, de PVC. Este sí es de madera. Este es chapa. O sea, no es madera sólida. Les voy a ir mostrando también todo ese tipo de cosas que me gustaría compartir con ustedes de lo que he estado aprendiendo. O sea, este es chapa. Y también vamos a tener madera sólida. Les puedo enseñar. Pero bueno, estos son baños. Y el chiste de hacer esto es que las puertas quedaran invisibles. Y esto cuando se cierre no se da notar que hay puertas del baño. Porque por acá tenemos lo que va a ser el restaurante. Y sí, sí está lloviando y bastante fuertecito. Y les digo, eso me preocupa. Porque se está terminando esta estructura. En esta estructura arriba van tinacos. Tinacos de 5.000 litros. Que son ya mini cisternas. O cisternas pequeñas. Dependiendo la capacidad, son tinacos o cisternas. Y pues bueno, están terminando eso. Entonces con la lluvia no podemos soldar. O sea, es algo que no podemos hacer. Y obviamente nos preocupa. Por ahí está la madera que llegó. Que es Kumaru. Que es la que va a llevar aquí. Y también es algo que me preocupa. Porque ahorita en la mañana no lo van a poder hacer. ¿Y qué significa esto? Pues que empieza a haber retrasos en tu proyecto. Y eso empieza a preocupar. ¿No? Porque pues aquí, como les digo, hay fechas de entrega. O sea, es muy diferente a hacer algo personal. Aquí ya tenemos la banquita. Creo que se los había mostrado. Igualmente esta es chapa. Y esto primero era tablarro que les voy a mostrar. Porque allá arriba hay como para que vean cómo se hace la estructura. Y ya me pueden... Bueno, se pueden ir dando más sonida de cómo son... De cómo van siendo los procesos. En esta mesa están haciendo el trabajo de madera. Pues hay material por muchos sitios. Porque tenemos diferentes equipos trabajando. Miren aquí es un poquito de cómo se ve arriba. Aquí se está haciendo pues el toldo. Que se ve espectacular. La verdad es que se ve muy muy bonito. Les había platicado que por aquí hay un baño. Y por allá se va a ver mejor la madera que llegó. Que es para cubrir este deck. Miren. Esa la trajeron de Querétaro. Policarbonato que no va a llevar ya posiblemente este toldo. Posiblemente lo lleve a otros lugares. Bueno, pues por aquí el piso que ya les había dicho que se había estado restaurando. Y aquí ya empezaron a poner las puertas. Con las chapas y les digo pues es bonito cuando vas viendo ya cosas más terminadas. Se cambiaron las bisagras y las chapas. Combinadas en negro. Tienen el mismo color las puertas que les mostré allá abajo. Y se le agregaron molduras. Eso sí se los mostré la semana pasada. Y vamos a tener cuidado porque ya están llegando los chicos. Y pues empiezan a cambiar. Bueno, como la vangada allá abajo. Así es como se empiezan a hacer. Híjole, perdónenme que esté tan oscuro. Por así se empiezan a hacer. Esa es una estructura. Perfiles, no sé, me parece que se llaman. Y luego ya se recubran. Les voy a ir mostrando más procesos por aquí. Ya se cambiaron estos cristales. Que están esmerilados y pues ya son transparentes. Obviamente por ahí ya va uno de los chicos muy trabajadores de aquí. Y no hemos subido por la escalera porque pues está un andamio. Ya que ya empezaron a pintar plafones. Y ya van a empezar a pintar estas zonas. Como les digo aquí podemos ver. Como se ven ya las chapas. Y te está súper oscuro pero se ve bien, bien bonito. Ya se empieza a dar. Ya empieza a tener más forma. Aunque de repente hay días que pareciera que no hay avance. Hay días que... Como que les digo uno quisiera que se avanzara más rápido. Pero pues todo lleva un proceso. Bueno, hoy no vamos a subir yo creo. Porque pues el único cambio es que acabaron casi el piso. Entonces lo vamos a dejar, miren. Por ahí. Para que vean como se ven las puertas. Miren, así de regreso se ve un poquito. Es como la puerta ahí está forrada. Y eso se ve muy pero muy precioso. Les voy a mostrar. Miren, este es un catálogo. Ahora tengo catálogos de varias cosas. Es un catálogo de... Este... De lambrín. Pero pues no de madera ni de chapa, ¿no? El final de cuánto es plástico. PVC. Otros materiales. Y pues sí se ve muy diferente cuando es chapa, ¿no? O sea, cuando es madera. Y bueno, pues también aquí hay... En este muestrario. Pueden ver de diferentes anchos. Y por aquí hay, bueno, los colores. Y algunas molduras, miren. Molduras. Pues así. Y miren aquí, más o menos. Les muestro cómo es que se puede... O cómo se ve. Igual pues aquí trabajamos con planos. ¿Ok? Y así pues vamos viviendo medidas y demás. Ahí los planos deben incluir pues hasta conexiones eléctricas. Todo, todo, todo lo que lleva a cada lugar. Pues lo van a incluir los planos. Y pues así hermosos, hermosos, estos son un poquito de los avances de la semana. Como les decía, ya les iré mostrando cada semana los avances que hay para que ustedes vayan viendo. Y pues yo les voy a mostrando de estos procesos. Entonces pues no me queda más que agradecerles inmensamente por haberme acompañado en este video. Les recuerdo que un like, un comentario y compartir mi video es de gran utilidad. Y por favor no se olviden que yo las que los quiero mucho. Que tengan una feliz mañana, tarde o noche. Besos mil. Bye.